Continuando con la unidad de la entrevista Historia Clínica en Salud Mental, en esta oportunidad vamos a enfocar las funciones cognitivas, psicopatología básica y examen mental. Bienvenidos. Las funciones cognitivas son aquellos procesos que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, hacen posible que cada sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea. Estas funciones cognitivas se pueden ver afectadas por trastornos o enfermedades mentales que son estudiadas en la psicopatología, que estudia los procesos mentales que dificultan su desempeño en el entorno. Para ello es muy importante que se utilicen instrumentos que ayuden a identificar signos y síntomas psicopatológicos para un adecuado diagnóstico como es el examen mental. Las funciones cognitivas, que son los procesos mentales que nos posibilitan llevar a cabo cualquier tarea, se subdividen en básicas, las más primitivas, las que primero aparecen y hacen posible el desarrollo de las complejas. Y podemos ir a este concepto que nos refiere brusco, que las funciones cognitivas son un balance entre la razón y la emoción. Explicando un poquito más acerca de las funciones cognitivas más importantes, podemos mencionar la orientación, que es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto donde nos encontramos. Hay una orientación personal, que se refiere a la identidad como persona, la orientación temporal, que es la información del tiempo, el día, la hora, el mes, el año. La orientación espacial, que refiere el lugar donde nos encontramos. Otro aspecto de estas funciones es las nocias, que es la capacidad para reconocer información previamente aprendida. Puede ser objetos, personas o lugares, nocias visuales, auditivas, tactiles, olfativas, gustativas, somatognosia o conocimiento del cuerpo. Otro proceso es la atención, en el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. Hay una atención sostenida, cuya capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención hacia algo. Otra es la atención selectiva, cuya capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo se ve fortalecida. Y otras son las funciones ejecutivas, que son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento para adaptarse eficazmente al entorno. Tenemos en ella la memoria de trabajo, que permite mantener y manipular y transformar la información. La planificación, que es la capacidad de generar un objetivo, desarrollar planes. El razonamiento, que es la capacidad de comparar resultados, elaborar inferencias. La flexibilidad, cuya capacidad de generar nuevas estrategias y adaptarse a los cambios es muy importante. También está la inhibición, que consiste en ignorar los impulsos o información irrelevante. Y la capacidad de decisiones, que es la capacidad de decidir una manera de actuación. Dentro de la psicopatología infantil, podemos mencionar las alteraciones conductuales y comportamentales en la niñez. Dentro de ellas, las más frecuentes son la ansiedad, que vamos a observar a nivel cognitivo, poder control sobre sus sucesos. En el área afectiva, dificultad para poder regular sus emociones. En el área social, hay conductas de evitación y aislamiento. En el área biológica, vemos una disregularización en los subsistemas neurológicos. En la depresión, lo que podemos ver es, en lo cognitivo, estilos de valoración disfuncional. En lo afectivo, dificultades para controlar la afectividad. En lo social, deterioro social o aislamiento. Y en lo biológico, regulación disfuncional del eje hipotálamo pituitario adrenal. De la misma manera, vemos trastornos de conducta. A nivel cognitivo, vemos que el mundo es un lugar hostil para estos niños. En la parte afectiva, hay una variabilidad en las respuestas emocionales. Pueden ser muy agresivos o demasiado sumisos. En la parte social, hay una pobre competencia social que no les dificulta adaptarse a su entorno. Y en la parte biológica, vemos déficit en los sistemas, en los neurotransmisores, como la noradrenalina y la serotonina. Otra de las patologías que observamos es el déficit de atención e hiperactividad. A nivel cognitivo, hay una dificultad en el procesamiento de la información. A nivel afectivo, dificultad para procesar los impulsos emocionales. En la parte social, vemos déficit de autocontrol como la impulsividad. Y en los aspectos biológicos, disminución del neurotransmisor dopamina. En la alteración de la esquizofrenia, vemos a nivel cognitivo, dificultad para procesar la información en situaciones controladas. Y ahí, en la parte afectiva, una afectividad embotada con retraimiento emocional. Y en lo social, hay déficit en la competencia social. En lo biológico, vemos conductas hiperactivas dopaminérgicas, influenciadas por estos neurotransmisores. Cuando hablamos de la psicopatología del adulto, vamos a observar alteraciones como los trastornos del pensamiento. Existe una alteración en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento o en el contenido del mismo. Apreciamos ahí la fuga de ideas, palabras sin sentido, bloqueos como una detención súbita del flujo del pensamiento. También podemos observar delirio, que es una convicción falsa, como conductas también de obsesión, ideas, imágenes que interrumpe una y otra vez al individuo. También vemos alteraciones en la percepción y estas son dificultades para darse cuenta de los estímulos externos a través de los sentidos. Y en estas podemos ver la ilusión, que es una distorsión de lo percibido, alucinaciones, que es una percepción de un objeto cuya certeza absoluta de su existencia se da y es propio de los cuadros de psicosis. Tenemos también alteraciones o trastornos de la voluntad, en la que la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas en el momento adecuado se ven afectadas. Entonces vamos a ver la abulia, que es la pérdida de la voluntad absoluta, la ecopraxia, que es la repetición e imitación de actos realizados por otros, las estereotipias, que son conductas que se repiten sin que se puedan evitar, el negativismo, que es una conducta opositora a toda voluntad. También los trastornos de la afectividad, donde podemos ver que estas alteraciones emocionales se transmiten con embotamiento afectivo, que es una situación reactiva de la emoción pudiendo llegar a la frialdad. La ambivalencia afectiva, que es una expresión de estados afectivos como el amor y odio, contradictorios. Alteraciones también en la motricidad, como la agitación motriz o inquietud, que no se puede controlar. Hay una agitación e inhibición de estas conductas, como también pueden presentarse temblores o tics repetitivos. Es importante señalar que hay clasificaciones establecidas y que son manejadas en la actualidad, como las CIE-10, donde incluyen estos trastornos mentales, orgánicos, incluidos los sintomáticos. En esta clasificación están inmersas en las F, donde hablan de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de psicotrópicos. Otra subclasificación es la esquizofrenia, los trastornos del humor, los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas, los trastornos de conducta asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos, los trastornos de personalidad y el comportamiento adulto. También está el retraso mental y sus diversas subclasificaciones, los trastornos del desarrollo psicológico que comprenden alteraciones del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento y de las emociones de inicio habitual en la infancia y la adolescencia, así como otros trastornos mentales inespecíficos. El examen mental es un instrumento que ayuda a identificar signos y síntomas psicopatológicos. En el área de percepción podemos ver la presencia de alucinaciones o ilusiones. En las áreas de pensamiento puede haber un pensamiento de tipo restringido, pueril o la presencia también de delirio. En la afectividad podemos ver alteración del estado de ánimo. En la psicomotricidad puede haber una excesiva agitación psicomotora. A nivel de conciencia y atención, esta puede verse afectada con características de inatención, alteración de la conciencia. En el lenguaje se puede ver afectado esta pérdida de lenguaje denominada fascia, que es de origen orgánico, y la disártrea. A nivel de funciones ejecutivas podemos ver el síndrome desejecutivo, en la cual tiene muchas dificultades para poder organizar tareas. De la misma manera, problemas de memoria, como la amnesia retrógrada y anterograda a corto plazo. En las áreas visoconstructivas, lesiones parietales derechas, que no le permiten reproducir figuras tridimensionales, gnosias y praxias, con la presencia de agnosias y apraxias en la ejecución de movimientos motores a la imitación. Podemos visualizar en el presente cuadro el examen mental Falstein, que comprende áreas específicas que hemos explicado anteriormente. Esta evaluación sintetiza muchas de las áreas que hemos visto. Una de las áreas es la parte de orientación, donde vamos a recabar datos de lo que es la orientación en el tiempo, espacio y persona. La memoria inmediata, con unas tareas específicas de recordar palabras. En la atención y el cálculo, hacer cálculo mental inmediato. El recuerdo diferido, en la que tiene que evocar aquellas palabras que se le ha dicho con anterioridad. El lenguaje y construcción significa que se le da algunas órdenes para que él pueda expresar y reproducir también figuras de una manera idéntica. Todo ello le va a llevar a que tenga una puntuación cuyo marcador nos va a indicar su estado mental actual. Vamos a describir el presente caso y deslindar si es neurológico o psiquiátrico. Es un paciente de 45 años que trabajaba en una empresa de pinturas con su esposa, que desde hace dos meses presenta cambios en su comportamiento. Inicialmente llegaba tarde a su trabajo. Siempre él era muy puntual. Comienza a faltar el respeto a sus compañeras con groserías y antes era una persona completamente respetuosa. Con su familia y amigos se pone poco espontáneo. No quiere hablar. Cada vez lo hace menos. Lo llevan a evaluar un centro de salud mental y el médico psiquiatra lo deriva un neurólogo por los cambios tan rápidos de conducta. Le realizan una resonancia y donde se halla la presencia de un tumor frontal. En este caso, lo que visualizamos son cambios conductuales latentes, pero la causa real de esta situación, de estas características, es de tipo orgánico, por la presencia de un tumor frontal. Sabemos que estas áreas frontales implican la regulación de la conducta y si ésta se ve afectada, en este caso, es debido a esta presencia de este tumor. Requiere de una evaluación minuciosa para ver su afectación real y el estado de este tumor para descartar situaciones cancerígenas. Llegamos a la conclusión de que las funciones cognitivas se producen cuando la información recibida mediante las vías sensoriales se transforman, se reducen, se almacenan, se recuperan y se utilizan. Por lo tanto, entonces, también la psicopatología es la disciplina científica que estudia el origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y la conducta humana, que dificultan el desarrollo de un sujeto en su quehacer cotidiano y que, por lo tanto, puede influir en su falta de salud y no desenvolverse de una manera armónica. El examen mental ayuda a identificar los signos y síntomas psicopatológicos para una adecuada descripción de los diferentes cuadros psiquiátricos y el abordaje interdisciplinario que requiere. Gracias por ver el video.